Son las 7 y media, si verdad, son las 7 y media, 7.26 de la mañana, no se llegue a ver, son las 7.27, ahí está, por el amor de Arceus, Game Freak, de Pokémon Company, ¿qué les pasa con los directos tan temprano? Ok, pues vamos a ver de qué manera quieren celebrar el día de hoy. Dura 12 minutos, casi 13 minutos, va, 3, 2, 1, go. ¿Pokémon Day? Bueno, pero ordenense, ¿no? Ok, ok. Pokémon Presents. Venga. Hola a todos. ¡Qué viejo estás, güey! Sí, lo sabemos, lo sabemos. No hace falta que lo mencionen. ¿Lo mencionas cada vez que es el Pokémon Day? Agárrele, pues. Agárrele, ya le dieron el mando a este güey. Wow. Como si no nos esperáramos a esto, la verdad. Ya. Actualizaciones. Actualizaciones al Go y lo demás, ¿vea? Pokémon GO irán. Justo lo que dije. Justo lo que dije. ¿Qué? La incursión de Horizon. Un evento con otro Pikachu con gorra, güey. Honestamente ya estoy harto de los Pikachu con gorra, güey. Me ocupan demasiado espacio, ¿no? Muy bien. No va a haber incursiones ni nada. Digo, no va a haber incursiones ni nada, pero pues bueno. Está chida la transición, güey. Está chida la transición. Muy... Pokémon Sleep 2. Venga. Bien. Pokémon Sleep 2. Ahora vas a tener pesadillas. Si de repente tienes pesadillas es porque Raikou entró a tu cama y te pilló. Ok, no. Karma. Ah, los tres perros legendarios. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ay, güey. En serio. Me están llorando los ojos porque traigo la gaña, güey. Estoy con sueño todavía. Master Sex. Qué bueno que los están pasando así como que súper rápido porque honestamente no me importan estos, güey. Mira, Pokémon Café. Es que, güey, ya parece predecible esta madre. Demasiadas monedas. Demasiadas... 15 y más Game Freak. Pokémon Unite. Venga, otra madre. No me importan estos juegos. Sí, órale. Rápido, rápido, rápido. Pokémon Presents. Ahora se viene lo bueno. Bueno, si es que hay algo bueno. A ver. Uh, recibiste un pack a la bestia. Eso no es buena. Eso no está bien. Ok, juego de cartas ahora en móviles. Para los coleccionistas. Bueno, yo no soy tan fan de lo de las cartas, pero pues... Yo tengo esa carta. En físico. Conseguiste un pack. Eso no... No sé si está bien que te salga de notificación. En una cita menos. ¿Cómo hacer que tu cita salga mal? Dile que colecciones cartas en el teléfono. Buen método, honestamente, para jugar el juego de cartas. Digo, ya lo hace Yu-Gi-Oh! Porque no lo iba a hacer Pokémon. Neta, le estás invirtiendo más tiempo a esto. Y ahora salió un chino más elegante. ¿Por qué? Y apuesto que van a anunciar un torneo de esto. Van a decir, oigan, vamos a tener un torneo para que le caigan con la nueva aplicación. Se imaginan que los rumores de Junova sean para los nuevos diseños de cartas, güey. Eso va a ser tan decepcionante. Le están dedicando mucho tiempo a esto. Quedan todavía tres minutos de directo. O de presentación. Tres minutos. Una cosa más. Un nuevo video. Y ya se despidieron. Yo nomás quiero un Pokémon Stadium. La neta, no... See you. Ok. Sin interrogación. O sea, no están seguros si nos vamos a volver a ver. Pues venga, aquí es la última presentación. ¿Cartas de Junova? No, esto sí es un juego. Ok. Confidencial. ¿Mansión Foster? Ah, no. Esto es... Tron. No sé qué es esto. Esto es Kalos. Esto es Kalos. Esto es XEY. No mames. No la cagues, por favor. Que Kalos me gusta mucho. Luminous City. Sí, efectivamente. Esto es Kalos. Pokémon Legend. ¡Senta! ¡Me devolvamos a Kalos! ¡Me devolvamos a Kalos! ¡Volvamos a Kalos! ¡Mi región favorita! ¡No! ¡Kalos! ¡Leyendas en Kalos! ¡Un Legends en Kalos! ¡La Mega Evolución! Pokémon. Pokémon Leyendas en Kalos. ¡Pokémon Leyendas en Kalos! No te creo. 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 No te creo nada. No te creo nada. Pokémon Leyendas en Kalos. X e Y. Ahora tiene un Z. O a ver, ¿qué era eso? Espérate. 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 A ver. Esa sí es una Z, no me chingues Es una Z Con los hexágonos De Saigard Pero esta A, ¿qué es? Esta A me suena un chingo Esa A me suena un chingo Este diseño verde de la A, ¿qué es? No, espérate, este no es el diseño del equipo malo De blanco y negro, la neta no estoy seguro Pero, what the fuck, güey Qué chingados, Pokémon Leyendas Repitieron Repitieron un remake Bueno, no remake, repitieron What the fuck, repitieron Es la primera vez Que Pokémon Repite algo, o sea, cuando han hecho Remakes, el primer remake que se hizo fue Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Pero con el mismo estilo gráfico no hubo otro remake El siguiente remake que hicieron fue HeartGold y SoulSilver, y es el único remake que tiene Esos gráficos, el siguiente remake Fue Omega Rubia Alfa Zafiro Y tampoco hubo otro remake con esos gráficos Después sale Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee No ha habido otro remake como ellos No ha habido otro Let's Go Después sale Diamante Brillante y Perla Reluciente Y no ha habido otro remake como esos Más sin embargo, cuando salió ese juego Salió Pokémon Leyendas Araceus Es la única vez La primera vez que hacen que se repita Este tipo de cosas Pokémon Leyendas Z Es que no sé qué es esa A Zeta A negativa ¿Qué es esta, loco? Han terminado de maravilla, wey Han terminado de maravilla, wey Mi región favorita Volvemos acá a los, wey Todos los que están Todos los que estuvieron rumoreando Que Yuno va a volvir Y que se fusionaba con Yoto Ahorita mismo están Literalmente poniéndose la negría de payaso La peluca Yo honestamente estaba diciendo Wey, no sé por qué Pero tengo el gran presentimiento De que me voy a equivocar Que toda la gente va a tener razón Y que yo viendo el direct Va a decir, pum Remake de Yuno va Y yo estaba Literalmente el día de ayer Estaba buscando tiendas Para comprarme una nariz de payaso Y una peluca Pero, wey Es que tenía razón, wey Es que tenía razón No había ni un leak No había ni un A nada le atinaron Pero a nada le atinaron Porque estaban diciendo Eh, Pokémon Leyendas Celeby O Pokémon Legends Kyurem A nada le atinaron A nada le atinaron Que, que contento estoy Me voy así Así voy a terminar el video Tenía razón Así voy a terminar el video Tenía razón Jajajaja